Oye, te vas a integrar a hoy, ¿no? Hablando un peruano, no, no fue así, te quiero. Sí, regresaste a Colombia. O ando de coqueto, no. Sí, entrando de coqueto, pero no puedo contarte lo que pasó, no puedo contarte... ¿Qué pasó? No, no se cuento. No puedo contarte lo que pasó en Colombia. Regresaste ya enamorado. Ya le dije que no, le dije que hubieron chicas muy lindas, muy lindas, muy buena onda. O sea, dueña de tu corazón, ¿eres colombiana? Hubieron, hubieron, es que no, había mexicanas, colombianas, brasileñas, todo en el castillo. Este, unas sí me dieron, uy, dije no. Otras me trataron muy bonito y hubo una al final que ya esa no les puedo contar. Esa no les puedo contar, sí, sí, sí. ¿Está lejos o bien de aquí? Ya tenemos que soñar. Está, este, en México, está en México. Nico, ¿con qué sueñas? Porque ya eres actor, conductor, influencer, modelo. ¿Con qué sueño? Modelo ya no. ¿Con qué sueño? Conseguir igual. Conseguir igual. No quiero, no quiero, este, volverme a que siempre lo digo, no, cargos en la vida, no. Pero seguir creciendo, seguir creciendo en esto. Sé que no soy el mejor actor, sé que no soy el mejor conductor, sé que no soy el influencer número uno. Pero tal vez pueda llegar a serlo con mucho trabajo. Yo creo que trabajando mucho y dándole, dándole mucha pasión a esto, que es lo que me gusta. Yo sueño con eso, sueño con ver a mi mamá igual de orgullosa. Mi mamá, pues ahora que me llama, hijito, nos vamos a tomar un vuelo solo para ir a verte aventurera. O sea, que le llena alegría eso a mis amigos, a la gente que me sigue, que estén orgullosos de mí, que yo voy a seguir dándole. Como te digo, sé que me falta mucho camino por recorrer, que no me puedo comparar todavía con nadie. Soy de los que recién he entrado a este medio. Pero así empezando, yo me sigo preparando y sigo dando lo mejor de mí. Yo no quiero ser una celebridad, siempre lo dije, yo quiero ser un artista. O sea, de repente eso conlleva que las celebridades siempre son las que están en el ojo de esto. De repente, a veces cuando buscas a un artista, no estás mediáticamente tan... Pero yo no lo quiero, yo quiero ser un artista. Quiero devolverle lo que me dio México con arte, con lo que me gusta y listo. Para mí la fama se acaba, siempre lo he dicho, yo vengo a trabajar. A trabajar. Adiós.